Lo que usted verá a continuación es real. Los protagonistas han accedido a entregarnos toda la información de sus redes sociales para conocer la verdad. Internet no solo ha cambiado nuestra forma de vivir, sino también nuestra forma de enamorarnos. Un 72% de los chilenos recurren a Internet para encontrar pareja. Tinder, Badoo, Whatsapp, Happen, Facebook son las aplicaciones más utilizadas para este objetivo. ¿Y tú? ¿Confiarías en este medio? Perdóname, por favor. Me casé con alguien que no conozco. Mandó a los anillos de compromiso. ¿Cómo? Si ella cree que yo me hago pasar por un hombre, ¿qué pasa con ella? Son puras páginas de citas. Fotografías que no corresponden a María José. ¿Amarías a alguien que solo conoce por la web? Cada vez que entras a Internet, dejas una huella que nos llevará a la verdad. Aunque duela. Marcelo Arismendi y Andresa Lemparte tendrán la misión de investigar y rastrear todas las pistas hasta descubrir la verdad. Y para hacerlo, harán lo imposible. En este momento, vamos camino a la casa de Diego. ¿Qué se oculta tras las historias de amor de Vivian, Luciano e Isabel? Mira qué guapo, qué lindo. ¿Cómo no va a estar enamorado? Siempre le he dicho, yo te quiero tener cerca para saber lo que tú sientes. Yo pienso que puede sonar algo extraño, amar a una persona sin conocerla, pero para mí feliz es todo. Aquí comienza Espías del Amor. Hola amigos, me llamo Vivian, tengo 35 años y vivo en Renca. Les cuento que tengo una relación por Internet hace más de dos años, pero en todo este tiempo nunca nos hemos visto en persona. Quizás es porque él es menor que yo y vive en el Barrio Alto. Su nombre es Luis Felipe Smith Swan, él es abogado y tiene 24 años. Realmente estamos muy enamorados. Por favor, ayúdenme, vive. ¿Puedes comenzar a contarnos un poco quién es Felipe Smith para ti? Es alemán, es abogado, estudia en la Universidad Pedro Valdivia, tiene 24 años. Él trabaja en unos buffets que tiene el papá dentro del mundo. Los dos tenemos una cosa, una pasión, que para mí es Colo-Colo, para él también. Él es socio, va a la parte más cara. Yo, galería. Él, ¿cómo lo describirías tú físicamente, según lo que has visto, lo que él te dice, lo que has visto en la fotografía? Es muy guapo, muy lindo. Es alto, mil metros 95. Ojitos claros, pelitos claros, que es blanca. Me encanta. ¿Cómo funcionan ustedes como pareja? Anoche hablamos hasta como las 4 de la mañana. ¿Sabes qué me llamó solamente para cantarme una canción? ¿Qué canción te cantó? Me estoy enamorando de ti y quisiera saber si tú sientes lo mismo que mí. Si tú sientes lo mismo con mí. Inclusive me mandaste una carta. ¿En serio? Sí. ¿La tienes para verlo, no? Esa es su letra. Dice, mi chanchita más linda, quiero darle las gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Eres una mujer encantadora. De verdad que me costó mucho reconocer que me había enamorado de usted, pero era por miedo. Pero ahora me siento muy seguro de lo que siento y en que la amo de verdad, mi princesa dorada. Y ya nunca más estarás sola. Te amo, chanchita. ¡Guau! Esta carta me la envió hace poco porque él iba a viajar a Alemania. ¿Tú sientes que él está enamorado de ti? Mira, lo siento. Y me lo ha recalcado. Ves que conversamos nosotros, me lo ha recalcado. Yo pienso que puede sonar algo extraño. Amar a una persona sin conocerla. Pero para mí, Felipe, es todo. Lo único que yo siento es que me muero. ¿Y qué te dice? Que lo también me pasaría con él. ¿El amor? Vivian está absolutamente enamorada, pero no es la única. Conozcamos la historia de Luciano. Hola, soy Luciano, tengo 22 años, vivo en la comuna de Maipú y trabajo como promotor. Yo escribí aquí porque quiero que me ayuden a encontrar el amor de mi vida. Se llama Fernanda. Llevamos un año de relación, pero nunca nos hemos visto en persona. La Fernanda es una mujer preciosa. Tiene una piel blanquita, terza. Tiene un pelo color azabache, precioso. Ella es como una Barbie y yo podría ser su cara. ¿Cómo se conocen? Por Facebook. ¿Quién pidió la solicitud? ¿Tú a ella? ¿Alguien te la presentó? Yo la agregue. ¿Tú la agregaste? Hace un día me di cuenta que la tenía, estaba conectada. ¿La hablé? Hola, ¿cómo estás? Y la cosa. Y empecé a poner me gusta en su foto. La encontré muy linda, muy guapa. Le puse uno que otro piropo en su foto. Y enganchó. ¿Estás enamorada de la Fernanda? Sí, yo me declaro enamorada de la Fernanda. Yo estoy dispuesto a dar todo por ella, a irme a la Serena, que es donde ella vive. Y ser feliz junto a ella. ¿Y por qué nos han conocido? Siempre que nos vamos a conocer pasa algo. Y ella me dice que siempre va a venir, pero al final no viene. ¿Y las excusas son como más la lógica? Sí, son lógica igual. Y el trabajo de ella igual es bueno. Tú que hay un año con ella, ¿y cómo es la parte más íntima? Por teléfono. ¿Por teléfono? Sí, por teléfono. Conversaciones, subidas de tono. ¿Ah, sí? Casetas ricas de orejas. Fotos, intercambios de fotos y cosas así. Luciano, ¿qué estarás dispuesto a hacer para ganarte el corazón de Fernanda? Mientras tanto, nuestros espías del amor comienzan la búsqueda de Felipe Smith. Desde hace dos años, que Vivian está perdidamente enamorada de Felipe Smith Swanner. Ese es un hombre, abogado, alemán, rubio, alto, a quien nunca ha visto en persona. Y, ah, eso es muy importante. No desmiente la relación con la Vivian Miranda. Tiene una relación con Vivian Miranda. Después dice que estudió a la Universidad Pedro de Valdivia, que también coincide. Este es él. Entonces, nos estoy tratando de como ver si se cambió el look o algo, pero en realidad se ve súper distinto. ¿Qué es lo que se llama Vivian Miranda? ¿Pero no hay alguna forma de ver de dónde es esta foto? Si tú metes esta foto a Google Images, te va a salir. Mira. No. Andrew Garfield y Emma Stone en la playa. Andrew Garfield, el compadre del nuevo Spider-Man. Ah, no, bro. Está ahí loco. ¿Esa es la otra foto de Felipe Smith? Hay una página que se llama Datos 24-7 en donde efectivamente uno puede ver las personas que realmente existen y la persona que no consultaron. ¿No se encontraron coinciden? No se encontraron coinciden. Hasta el momento, todo el mundo de Felipe es una gran mentira. Ahora Marcelo va camino a la casa de Hernán, el padre de Vivian, para obtener nuevos datos. Don Hernán, ¿qué significa para usted todo lo que está viviendo durante este tiempo Vivi con Felipe? Yo veo que aquí hay una persona, no sé cómo considerarla, si es un psicópata, si es una persona de mente perturbada, no sé. Ha hecho que Vivi cambie su manera de cómo se va a hacer en base a lo que ella está a lo mejor sintiendo por él. Usted me dice que ella ha cambiado. ¿En qué cosas nota esos cambios en Vivi? Por la actitud que ella tiene, la actitud y las cosas que ella hace, las cosas que ella ha hecho con nosotros. El sacarnos cosas para regalarle a él. ¿Qué cosas ha sacado para...? Eh, dinero. ¿Pero se los ha pedido? ¿Celulares? No, los ha tomado, los han tomado. ¿De plata que hay de la casa? ¿Mucha plata? Eh, de 300, 400 mil pesos. ¿Y me dice usted que celulares? Ella compró ese celular y se lo hizo llegar. 120 mil pesos. No le entiendo a ella cómo, cómo puede tener tanta, eh, tanta confianza en un tipo así que no lo conoce, que es un tipo virtual, no sé esto. Hay veces que, como le digo, dan hasta ganas de, ¿cómo se va a ponerse a llorar? ¿Ha llorado por esto usted? Sí. Y varias veces. Con este último antecedente, nuestra historia ha dado un nuevo giro. Mientras tanto, Luciano está a punto de cumplir su mayor deseo. Viajar a La Serena para conocer a la mujer que le roba el sueño. Llegamos a La Serena, playa, faro, a pocos kilómetros de las direcciones que tenemos para poder abordar a Fernanda. ¿Qué sientes ahora? Deja verte la cara porque detrás de su lente no te veo nada. Quiero conocerla, quiero verla de frente, quiero ver su carita hermosa, de muñeca. Yo la amo. Espero lo tome bien. Espero que se dé cuenta que esto me la estoy jugando por ella. Siempre le he dicho, yo te quiero tener cerca para saber lo que tú sientes. Por teléfono no es lo mismo. Bueno, ya que estamos acá, eh, nuestra planta de acción. ¿Qué es lo que tenemos de ella? ¿Logares donde las podemos encontrar? Tenemos el servicio centro donde trabaja y tenemos su dirección, su domicilio. Y vamos a centrarnos a su casa. A su casa. ¿Vamos? ¿Preparados? Sí, preparados. Vamos con la fuerza, vamos con la fuerza. ¿El número es él? 6633. No coincide la numeración. Esto es toda la calle, no, son solo dos cuadras. Tenemos numeración de 700 nomás. Y parece que son tres nomás, no son cuatro. Hola, ¿cómo están, chiquillas? Hola, hola. Les pongo una pregunta. Estamos en un programa buscando a esta hermosa mujer que está en esta foto. ¿Quién se les perdió? Ella debiera vivir aquí en el sector, en esta villa. Nosotros estamos con una amiga acá, abajo la conocemos. ¿Es una amiga que vivía siempre aquí en el sector? ¿Ya, po? Vale, vamos, preguntemos. No, no la he visto por aquí en el sector. Pero aquí los conocemos más por los apellidos. Ayala. ¿Famila Ayala, de suena? No. ¿No? Usted es de acá, po, definitivamente, porque es el dueño del negocio. Toda la vida. Toda la vida. Un amigo, andamos buscando a una chiquilla que está en contacto permanente de vida a internet con mi amigo acá. ¿Le suena la cara que haya venido a comprar algo por aquí alguna vez? Pero llegó la hora de abrirle los ojos a Vivian. Tengo varias cosas que, bueno, tenemos que compartirte con Andrés. Pero hay una en particular que a mí me tiene súper intrigado. Y que es preguntarte por qué razón, Vivi, tú nos ocultaste que le pasaste plata, Felipe. A ver, yo le pasé plata. Es que es como un tema como... no se lo quería comentar a nadie. Yo entendí que tú sacaste en cuotas de una multitienda un celular que también se le hiciste llegar. Sí, fue como un regalo. ¿Fue por regalo? Ajá. ¿No porque te lo pidiera? Sí, aparte también lo pidió, que le regalara eso. ¿Cómo le hacía llegar este obsequio y cómo le hacía llegar la plata? La plata se lo hacía llegar por transferencia con una amiga en común y los regalos se lo hacía llegar con ella. Si nos hubieras dicho esto desde un principio, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Porque ya hubiéramos tenido una pista trascendental dentro de este caso. Pero tenemos algunas otras cosas más que tenemos que contarte y queremos saber si tú estás preparada para recibir esa información. Sí, preparado. ¿A ustedes en el sistema les figura Felipe Smith como socio de ColoColo? Hay cinco Smith y nos figura como socio. Vengo a corroborar una información sobre si efectivamente existe un alumno que estudió Derecho en esta universidad llamado Luis Felipe Smith Suárez. No existe él en nuestro país, por lo tanto nunca fue alumno. ¿Te acuerdas de él? Sí. ¿Quién es esta persona para ti? Felipe. Él es Felipe Smith, ¿verdad? Quiero que veas esto. Felipe Smith. Es Andrew Garfield, el protagonista de la nueva Spider-Man. Esa es una de las fotografías que tú recibiste. Correcto. Ese es el Felipe que tú te enamoraste. Esa imagen. Esa imagen. Y esto no es todo, mira. Él es otro personaje de Hollywood. Juguó con todos mis sentimientos, con todo. Hay algo más que tú nos puedas contar, que tal vez hasta de vez no nos hayas contado, que hiciste por el amor que tú sientes por Felipe. La mayor locura que yo he hecho por él es tatuarme su nombre. Uh, pero esto no solamente es el nombre, pues, de... Aunque la distancia separe nuestros cuerpos y me hagas falta cada día más, mi alma se mantendrá unida a la tuya. Con la esperanza que pronto estemos juntos, mientras tanto te evoco en mis sueños de donde no te irás jamás. Y que te amo, Felipe Smith. ¿Qué buscabas demostrar con esto? Eh, todo lo que siento por él. Nosotros estamos contigo en todo, de aquí para adelante. Nos hablaste de un nombre, nosotros tenemos que replantear la investigación porque ya hemos descubierto todo hasta acá, hasta este punto. Pero necesitamos llegar a él. ¿Qué nombre nos diste hace unos minutos de la amiga que se encuentra contigo? Mariela Ocampo Jara. Mariela Ocampo Jara. ¿Quién es Mariela? Entre tanto, Luciano sigue buscando a Fernanda. Permiso, buenas. Buenas tardes. Usted es de acá, pues, definitivamente, porque es el dueño del negocio. Toda la vida. Toda la vida. Con un amigo andamos en... Y andamos buscando a una tiquilla que está en contacto permanente de vía internet con mi amigo acá. ¿Le suena la cara que haya venido a comprar algo por aquí alguna vez? ¿Sabes quién? ¿No? No da nada. Se llama Fernanda Yala. ¿Fernanda Yala? ¿Hay alguna familia de Yala por aquí? No. No. No, no le suena a Yala. Yo soy antiguo acá en el barrio y me la veí o no. Caballero, muchas gracias. Yo, pues. Con su permiso. Que le vaya bien. La opción que nos queda sería ir a su trabajo. Al servicio. Estoy decepcionado. ¿Crees que te mintió? Sí. Echa por fuera nomás, di lo que quieras decir. No sé, yo no quiero decir nada. Tengo pena, tengo angustia. Quiero ya verla de frente. No sé. ¿Te estás partiendo un poquito la esperanza? Sí. ¿Escuchasla? Sí. Pero tranquilo, que nos queda el dato del lugar de trabajo. ¿Vamos ahí? ¿Vamos? Sí. Si no, el jardín es grande y tiene muchas flores. No se puede. Estamos en Panamericana, a escasos metros del servicio centro donde trabaja Fernanda. Nosotros nos contactamos previamente con la producción para ver si podemos grabar en ese servicio centro, pero lamentablemente la empresa no lo permite. Por lo tanto, yo me voy a acercar sin cámara. Para hablar con la persona del interior y ver qué nos pueden proporcionar como información para poder llegar a esta Fernanda. ¿Te parece? Ya, ok. Sí. Esperemos que le vaya bien. Tuvieron toda la mayoría del mundo para entregarnos la información que yo te voy a comentar ahora. En este servicio centro no trabaja nadie con ese nombre. Así que vamos a ir un poco más allá y le preguntamos si existiera la posibilidad que dentro de la cuarta región existiera Fernanda como parte de su staff de personas que trabajan. Y la respuesta también fue no. No. En el momento que ya descubrimos que no trabaja en esta empresa, ¿qué te pasa a ti? Me da rabia saber que me mintió y que todo el tiempo me tuve engañado. Incluso me dijo que la cendieron, que estaba súper contenta en su trabajo. Y de que ella no iba a Santiago por su trabajo me frustra. ¿Qué te da para pensar todo esto? Que quizás ni siquiera vive aquí, que quizás ni siquiera existe, que quizás otra persona, no sé. Te sugiero que hagamos un llamado telefónico y que te dé la oportunidad de encontrarse en algún punto donde ella queda, nosotros vamos. Fernanda. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dime dónde está ahí? Fernanda, ¿sabes qué? Estoy en La Serena. Te estoy buscando por todos lados. Fernanda, estoy en La Serena. Dime, en cualquier lugar donde querés que nos juntemos, yo llego. Fernanda, dame la dirección de tu casa y yo llego. Fernanda, por favor, dime, dime. Era una sorpresa, era una sorpresa. Fernanda, por favor, por favor. Fernanda, por favor. Este es un mensaje del hombre. Pongo el teléfono. Se sintió bien, ¿eh? Este es un mensaje del hombre. Todo el mundo de Felipe Smito es una verdadera falsa. El único nombre que nos queda en este momento es Mariela Ocampujara. Estamos en datos 24-7. Esa página nos falla. Existe. Efectivamente, sabemos que Mariela Ocampo existe. Debería tener un perfil de Facebook, ¿verdad? Sí. Busquémosla. Ahí está. Es después de lo seco, en Biohío Chile. ¿Tenemos que ir a Chillán? Mariela Ocampo. Ya, vamos. Comienza un día decisivo para Vivian. Ella, junto a nuestros espías del amor, van rumbo a Chillán para dilucidar quién es Mariela, el único nexo que tenemos con Felipe Smith. Ahí está, puedo verlo seco. Esta va a ser una pregunta que no te la debería hacer, pero te lo voy a hacer igual. ¿Estás segura de que querés que sigamos? Sí. 100% segura. Ahí está, llama. Llama de vuelta. No, 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 no. ¿Aló? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te hay sentido? ¿Seguí en Chillán? Entonces, no pensé volver a Santiago. No, Santiago no vuelvo más. No te aviso. O sea, si yo te aviso, un muro de trabajo. ¿Cuál es lo que te va a hacer? Sigue con la cuestión de los regalos que tiene que mandarle, de la plata que tiene que depositarle y todo. Tenemos que nosotros... Acuérdeme y le quiere lo que necesita. Un poquito molesta tú. Bueno. Vale, la pantalla va a partir. ¿Qué le cortaste? No te he cortado, se cortó. ¿Cuánto es lo que tengo que enviarte? ¿Qué? 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 Ya, te lo envío. Mándame entonces al Rod de la Madre y para enviártelo. ¿Para enviar el tío? Sí, ya, dámelo. Sí, sí, sí. ¿Qué? 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 ¿Algo más? No. ¿Debería hablar más con él? No. Te respetamos eso porque nosotros estamos contigo, no con él. ¿Ya? Quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagar, este fuego que arde adentro. Ya, llegamos, vamos con todo. Y no permitiré que nadie te trate mal. La mayor locura que yo he hecho por él es tatuarme a su mamá. Estamos en Poderlo Seco. En este momento la Vivi está junto con Andrés sobre la van. Estoy con todo el equipo preparado. De hecho, estos lentes tienen una cámara incorporada para poder registrar todos los momentos que vamos a vivir ahora. Ahora comenzamos a orar así, sin cortes, y nos vamos directo a la casa donde está Mariela y donde teóricamente debiera estar también Felipe. Vamos equipo, ¿todos listos? A trabajar. Obviamente estamos nerviosos porque hemos hecho un trabajo de investigación para llegar a esta dirección. Esta es la casa. Hola señora, buenas, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Marcelo. Quisiera ver la posibilidad de conversar con Mariela. ¿Se encuentran? Hola Mariela, ¿cómo estás? En Chillán ya vimos con el paradero de Mariela. ¿Será ella que nos diga toda la verdad sobre Felipe Smith? Mientras tanto, en La Serena, Luciano va perdiendo las esperanzas de encontrar a Fernanda. Estamos a poco más de una hora de tener que volver al aeropuerto. Buscamos la casa. No la conocen en el barrio. Se llama Fernanda Yala. Luego vinimos al trabajo. En este servicio centro no trabaja nadie con ese nombre. Luego de eso la llamamos por teléfono para intentar citarla, te cortó. Fernanda, estoy en La Serena. Dime, en cualquier lugar donde queréis que nos juntemos y yo llego. Era una sorpresa. Fernanda, por favor, por favor. Última jugada. ¿Tú qué queréis que pasa con ella? No te queréis conocer, no te queréis decir su verdad. ¿Existe? ¿Quién es Fernanda Catalina Ayala Martínez? ¿Quién es? Muchachos, ¿qué tal? Vamos, Luciano. Bueno, Luciano, supe que la meta lente de hoy no fue tu día. Pero lamentablemente las malas noticias no terminan ahí, ya que descubrimos cosas importantes de Fernanda que pueden ser peor de todo lo que he vivido hoy día en La Serena. ¿Quién es ella? Ella es Fernanda. Ella es Fernanda, ¿verdad? Ella se llama Milen Dennis, más conocida como Miel. Ella vive en México. Ella tiene 341 amigos, por lo tanto se ve que es un perfil bastante real y que ocupa efectivamente la misma foto que ocuparía la supuesta Fernanda. Y eso no es todo. ¿Te acuerdas de estas fotos que te mostró como más íntimas? Que tú me mostraste en tu celular, que eran fotos un poco más subidas de tono. Esta foto no es ella. Esta es una modelo japonesa que le dice la Barbie japonesa. Entonces lo que hizo Fernanda fue efectivamente cortarla, mostrarte sus supuestas pechugas y tenerte como más enganchado. No sé, no tengo para ahora. Empecé a ver los otros amigos que Fernanda tenía, los supuestos amigos que tú también tienes. Y ahí llegué a Rodrigo, que este es su supuesto perfil. Rodrigo Romero efectivamente no es Rodrigo Romero. Es un productor DJ, Joshua, que vive en Guatemala. Este es su perfil de SoundCloud. ¿Tú hablabas con Rodrigo? Tú tuviste largas conversaciones con él. Hablaba harto con Rodrigo, hablaba bastante. Era casi como un amigo para mí. ¿Qué les hice yo? Si no los conozco a ninguno. No me explico nada. Fernanda nunca me dio como mala espina. No, porque decía, tenía muchas fotos, hablaba conmigo, tenía su WhatsApp. Tengo mucho sentimiento encontrado. ¿Te acuerdas del otro amigo que tenía a Sebastián? ¿O qué es que en Dicecer? Sebastián González realmente se llama Eduardo del Vecchio. Él es un cantante de un grupo de asileros que se llama One Play. Mira este video. ¿En la Insta? Todos los comentarios que ella recibía cada vez que subía una foto, eran siempre las mismas personas. La Catherine, la Fernanda, Rodrigo, Catherine. Por lo tanto, hay una persona que todavía tenemos la posibilidad de conocer y que nos puede decir la verdad, que es Catherine. ¿Es el único personaje real que está detrás de la historia? Quizás con la que yo hablaba era con él. ¿Con la Catherine? Sí, no sé. No sé, en realidad quiere decir. ¿Estás dispuesto mañana a ir a ver a Catherine y enfrentarla? Sí, es obvio, obvio. No hay que ser más carada, mentirosa. ¿Está ganando? Comenzamos a hablar así, sin cortes, y nos vamos directo a la casa donde está Mariela y donde teóricamente debiera estar también Felipe. Esta es la casa. Hola, señora, buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo. ¿Quiere ver la posibilidad de conocer con Mariela? ¿Se encuentran? Hola, Mariela, ¿cómo estás? Yo soy Marcelo. Estamos ayudando a una amiga, que es una amiga tuya también. Ella se... Sí, adelante, por favor. Ella se llama Viviana. Viviana tiene un amor hace dos años con Felipe, que entiendo que también es amigo tuyo. Entonces, me gustaría ver la posibilidad de que tú nos ayudes un poquito a ayudar a la Vivi, porque la Vivi está súper enamorada y lo único que quiere es conocer a Felipe. ¿Tú crees que nos puedes ayudar? ¿Tú te lo conoces? ¿Nos podría estar alguna pista de cómo poder ubicarlo? Yo sé dónde es, pero esa información no se la voy a dar. Pero hay algo que esté escondiendo, Felipe, hay que... Es que yo no quiero hablar nada más del tema. A mí no me involucran, es lo que ella haga. ¿Tampoco no voy a dar información? No tiene nada de la información. ¿Es que se la arregle ella? Se puso muy molesta con esto. Está llamando a su mamá. ¿Cómo se lleva haciendo nada? ¡Ah! Marí, necesito contarte algo posible. Bueno, Marí, mira, nos vamos a ir. Pero antes de irme te quiero decir a través de la ventana que sé que me estás escuchando. Nosotros tenemos algunas pruebas que muestran algunas cosas que Felipe ha inventado en su historia. Entre ellas que Felipe no es la persona que aparece en las fotos que están en Facebook. Que Felipe no es abogado. Que Felipe no estudió en la universidad que dice que estudió ni tampoco tiene la profesión que dice tener. Mariela, ¿escuchaste? Y la última prueba, Marí, es que intentamos recuperar la clave del Facebook de Felipe y nos envía a tu mail. Mira, aquí en su biografía sale su correo. Mariela arroba live punto cl. Hagamos lo siguiente. Veamos a qué correo nos lleva el Facebook de Felipe Smith. Necesitamos comprobar tu identidad. ¿Cómo quieres obtener tu código de seguridad? Enviar a... Ese es el correo. M.A. Mariela arroba live. Ahí está. Es Mariela. Mariela, te voy a hacer una última pregunta y con esto ya me doy por rendido. Mariela, ¿eres tú, Felipe? Se puso demasiado hostil la conversación con Mariela. Con Mariela entró Rocío, que es parte de nuestro equipo de producción. Y vengo a contarles un poco lo que pasó. La situación fue más o menos compleja porque ya apenas me dio, se sintió invadida. Ahora es como que estoy con una gran duda porque imagínate que nosotros llegamos acá y que ustedes fueron a hablar y Felipe no me ha vuelto a llamar. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con Rocío al interior de la casa para ver cuál es el siguiente paso. Nos quiero presentar a Rocío, ella es nuestra productora y nos trae novedades de lo que pasó dentro de la casa. Mariela accedió a hablar con Vivian pero sin animadores, así que tenemos que entrar las dos. Tienes la oportunidad de poder preguntarle todo, así que adelante y a la vuelta nos cuentas todo lo que pasa. Vamos a acá, Vivian. No está aquí Felipe. Mientras Vivian y Luciano están a punto de enfrentarse cara a cara con la dura verdad, conozcamos la historia de Isabel que para conquistar a su amor virtual exageró tal vez un poquito su realidad. En este momento vamos camino a Peñaflor porque recibimos este mail. Mi nombre es Isabel y tengo 61 años. Hace más de un año proleo bien también con un hombre de República Dominicana llamado Orlando Betances. Todo esto empezó como un juego y no me tomé el real peso a la situación y eso llevó a que yo no le haya contado toda la verdad sobre quién soy. Ahora quiero saber si este hombre es real y finalmente sincerarme con él. ¿Podrán ayudarme con eso? Saludos Isabel. Pero lo más importante acá es saber de qué mintió y qué ocultó Isabel de su vida y por qué esto se le está saliendo de las manos. Bueno, pues sí. Hola Isabel. Hola, ¿cómo estás? Tú eres Isabel, ¿cierto? Yo soy la Isabel, la mentirosa. ¿Cómo conoces a...? Ay, lo conocí por el... por el Facebook, pero por el Messi, Orlando. Orlando. Por el Messi. ¿Cuántos años tiene él? Y cuéntanos de dónde. Él me dijo que era de República Dominicana y tiene 37 años. Lo juego conociendo, tres veces conociendo las cinco. Y después me pidió por oleo. Ya llevamos un año, tres meses. ¿Por oleando? Por oleando. Puro amor. Tú nos comentabas en el mail de que tenía una gran mentira en el fondo y queríamos saber un poco en qué consistía esa mentira. Esa mentira fue de que les dije de que yo tenía cualquier cantidad de plata y tenía que ir a ver las propiedades para el sur y tenía que ir a vender y con esa plata íbamos a viajar para todo el mundo. ¿Estas propiedades existen? No. ¿Y cuál fue la idea de esta mentira? ¿Cuál era tu objetivo ahí? De que yo no tenía con quién conversar, entonces me gustó cómo era el extranjero y dije, bueno, me voy a cacheporrear un poco más y entonces les fui contando a Victoria que tenía propiedad y que había viajado para Suiza, Inglaterra, para todas esas partes. Mentira, nunca he ido hasta la reunión de Suiza, ¿no? ¿Y en qué otras cosas le mentiste? Le dije que tenía 45 años y tengo 61 años. Entonces... Ajá. Entonces le dije... ¿Está la opiniste que eras 45 más IVA? Claro. Exactamente. Le dije, bueno, fue el viejo pastor, ¿no? Digo, ¿cómo no va a cachar la viejita que te... ¿Qué te ha visto? ¿Tienes fotos? ¿En fotos nomás? Quería que me vean pelotas a salir arrancando. Estoy más arrugada que se ha atado Cristina. Hay que lanchar el traje entonces, por el traje de la que yo... Hay que tirarlo, hay que tirar la huicha. Ya pues entonces yo le dije que tenía un auto, que había salido con mi amiga en auto y que yo choqué por culpa de él porque supe que él tenía otra amiga por... Por el Facebook. Mentira, no tengo auto, tengo una carretilla. No hay propiedades, no hay viajes, no hay auto. Y otro lado tiene una historia de una persona de 45 y tú tienes 61. Y él me pidió matrimonio y ¿cómo lo hago ahora? No sé. ¿Ah, te pidió matrimonio? Sí, matrimonio. ¿Qué dijiste? Que sí, pues. Ah, ¿y qué querían entonces? Que los vamos a casar y quieren que yo vaya para allá. Incluso yo ya debería estar allá, pero mentira. Yo dije, ya, yo voy a ir a Oscar. Te voy a pagar pasaje, te voy a hacer el pasaporte. Llego los anillos. Nunca tengo pasaporte, no hay anillos, no hay nada. ¿No te ha omitido, ni te ha cambiado nada dentro de su historia? No, nada. ¿Tú crees que le sea 100% sincero contigo? Sí, soy yo la que le dije. ¿Qué te gustaría que nosotros hiciéramos por ti? Me gustaría que me ayudaran ustedes. Yo quiero que él sepa si me va a seguir queriendo con la edad que tengo. O él cree que yo tengo plata, ahora no tengo nada. No sé si él me va a querer o no. ¿Estás enamorada? Yo estoy enamorada de él. Me gustaría seguir con él, pero no sé qué va a pasar si le dices tantas mentiras. ¿No crees que él también haya enganchado contigo por eso, por un poco por interés? Yo pienso que sí también, porque él dice que se quiere venir conmigo, que ella es pobre, hay mucha pobreza y todo. Lo importante acá es que tú estás dispuesta a decir la verdad y eso es valorable. Y por eso te queremos apoyar y queremos estar contigo en esta etapa. Y buscar las instancias para que Orlando se entere realmente de quién eres tú. De que todas esas cositas que al principio parecían chicas y yo se transformaron en una tremenda bola de nieve, se transparenten. Y que veamos si Orlando tiene interés de poder seguir contigo esta relación y que se puedan conocer. ¿Hay algo beso? Sí, vamos. ¿Ya? ¿Con todo? Sí, vamos. ¿Con todo? ¿Hasta el final para buscar una solución? Sí, vamos. Voy a invitarlo a un tecita a mi casa. ¿Esta es tu casa? Sí, es mi casa. Buena casa. Buenita casa, inmensa. ¿Algadí que es tú? Tiene tres dormitorios, dos baños. No sé si tiene dos, pero es que no es mía. ¿Cómo? ¿Cómo no es tuya? Fue una mentira que le dice a Orgán. Esta casa no es mía. ¿De quién es esta casa? No sé de quién será. Le saqué una foto y dije, ah, esta es mi casa. Aquí tiene tres dormitorios, dos baños, ¿qué? Tú levantaste una foto de esta casa y le dijiste esta es mi casa. Esta es mi casa. Y un auto, sí, no sé. Por aquí se pone un auto, pero no está. Lo justo ahora en este momento está llamando a Orlando. ¿Cómo va? ¿Está? ¿Está con el Facebook? ¿Está ahí? Hola, ¿cómo estás? Aquí, en la casa de mi vieja, horas de trabajo. ¿Me quieres? Claro, porque te quiero. Sí, te quiero. ¿Quieres venir para acá? Claro, mi amor, yo no voy a poner con ti. Yo no voy a ir para allá donde estás tú, sino que yo te quiero traer para acá, para Chile. ¿Tú no vas a venir para acá? Sí. Ay, porque no puedo. Pero todavía tú te quieres casar conmigo. Mi amor, mi bebé, te amo. Tú sabes que primero me lleven cada vez, mi amor. Yo tengo que primero que pedirme y mandarme las cartas primero. Pero yo quiero verte ahora, por cámara. Te tengo que decir varias cosas. ¿De qué nervios, Paula? ¿De qué nervios? ¿Cómo? Y a mí, mira, no tengo nervios, mira. ¿Viste? No tienes que tener nervios. ¿Viste? ¿Viste? ¿Me da un poquito de sal? ¿Viste? No, no te tiene que dar vergüenza, así no te voy a hacer nada. Hasta cuando llegué a Chile. Y a mi bebé. Un abrazo, un besito. Cuídate. No me voy a poner gorro por ella con otra negra, así que ten cuidado. No, no me voy a poner gorro. Ya. Chao, que estés bien. Cuídate. Vale. Quiero mucho. Chao. Te invito a mi verdadera casa. Esta es la verdadera casa. Qué bonita tu casa. Y no tendrías para qué verla ocultado, básicamente. Es que yo quería siempre más. Siempre me fui como que era mujer de plata, el que tenía. ¿Qué te hace sentir, Orlando? Me alegra la vida. Sé que él me ama, yo lo amo. Siento alegría cuando él me llama. Es parte de mi vida. ¿Qué sabes de Orlando? Sé que trabaja. Tiene dos hermanos más, nada más. ¿No te da curiosidad saber más de él? Es que yo le digo tantas mentiras, entonces. Me da miedo hablarme. Es el culpable. Y como yo preguntarle a él, dicele, ah, mira qué haces tú. Yo soy mentira. ¿Cómo crees que él va a reaccionar cuando tú le díos la verdad? Yo no sé. ¿Y la mía? Sí, me da miedo. Es de la michola. Pamela, ¿tú sabes todo sobre lo que está pasando con tu mamá? Así es, todo. ¿Y qué le dijiste tú cuando supiste esta historia de Orlando? ¿Qué sensación te dio? Yo desde el principio siempre le dije que se busque uno de acá. ¿Qué? ¿Para qué irse tan lejos? ¿Te da confianza a Orlando? De cierto modo, sí. El simple hecho que sea por internet me da desconfianza. Yo siento que como ella miente, también puede que él mienta. ¿Y en qué podría estar mintiendo en Orlando? Que la ama. Está mintiendo, obviamente. ¿No crees que él sea fiel? No, para nada. Dudo que tenga otra madre. Sigue confiando en él. Sigue a mente. Yo sigo confiando en él. Y me voy a casar con él. A pesar de lo que diga mi hija. Es guermoso, sí. Pero bueno, o sea... Está bien bueno. Me mandó un video. Mire qué guapo. Qué lindo. ¿Cómo no va a estar enamorado? Ah, ah. Ay, el pelo. Ya como no se desnudo y de repente... Voy a ponerse la toalla y ya se que... Está confiando. Bien. ¿Cómo lo haces tú para poder como alivianar esta culpa que tiene? Poniendo las velitas y pidiendo perdón al niño de Malloco, yo me alivio un poco. O sea, hago todo lo malo así, pero después caigo de nuevo en lo mismo. Y ahí me digo de que, ay, de que no voy a ir a buscar. Vamos del niñito Dios de Malloco. Haz tu ceremonia habitual. Siéntete bien. Y después veamos si podemos decir la verdad lo antes posible. Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando. A mí el niñito de Malloco voy a pagar todas las mentiras para ver si me perdona de que... Ah, mentira que yo le beso. Te echo una manito también para que Orlando se pueda tomar las cosas con más relajo. ¿Qué es lo que te sucede cuando llegas a este lugar? Quiero emocionar tanto. A mí no puedo hablar. Me da pena de todas mis mentiras. Y siempre me pasa lo mismo, bueno, cuando poneme listas. Las mentiras que le he dicho a Orlando. Y que me perdonen el niño de Malloco, tantas mentiras. ¿Qué le pongo en serio? Ay, mi hija de Malloco. Perdóname por todo lo que he hecho. Por favor. ¿Será Orlando quien dice ser? ¿Estará realmente enamorado de Isabel? Para despejar estas dudas, fuimos a buscarlo a República Dominicana. Miguel, Miguel. ¿Cómo estás? Oh yeah. Que te estamos buscando porque una chica en Chile quiere conocerte. ¿No? Claro, sí. Yo a ella la quiero conocer también. También. ¿Cómo la conociste? ¿Por Facebook? Yo la conocí por Facebook, le mando una solicitud. ¿Te gustó la foto de perfil? Sí, me gustó la foto de ella. Le mando una solicitud, ella me la aceptó y comenzamos a hablar ahí, tú sabes. ¿Cuántos años tienes, Isabel? Tengo 40 años. 40 y tantos. 40 y tantos. 40 y tantos. ¿Y en qué otras cosas le mentiste? Le dije que tenía 45 años y tengo 61 años, entonces... ¿Tú quieres moverte para allá? ¿Te gustaría viajar a Chile? Claro, no. Le dije que yo tenía cualquier cantidad de plata, con esa plata íbamos a viajar para todo el mundo. ¿Y estas propiedades existen? No. Y se ve una persona para mí, una persona especial, una persona con que yo quiero conocer, y se hace una vida con ella, tranquilo. De verdad, imagínate, yo... Orlando está enamorado de una fantasía. Para él, su amada es una mujer de 45 años, que tiene mucho dinero y que pronto lo traerá a vivir a Chile. Ahora, ¿estará Isabel realmente dispuesta a decirle frente a frente que todo su mundo es una gran mentira? Queremos comenzar a contarte parte del trabajo que ya hemos hecho y lo que hemos logrado recabar como información. Bueno, nos dimos cuenta que Orlando te ha mentido en algunos aspectos. Él realmente no tiene 37 años. Él tiene 27. 27. Guau. Es un bebé para mí. Es en el año 1988. ¿Podría ser tu hijo? Sí. Un nieto. Un nieto. Un nieto. Ay, una disminución total, pero, bueno. ¿Quién dentro de esta historia no se encuentra solo? Él viene acompañado de otra persona. Y esta persona es una niñita de ocho meses. No sé si él te lo había contado eso. No, no sé. ¿Nunca te lo mencionó? No, nunca. Pero si es así, bueno, bien por él. Él no es la única persona que ha adoptado información. Dentro de los archivos del registro civil, sigues aún casada. Si tú te quieres casar con Orlando, hoy en día no podrías. ¿Por qué sigues dando pie a esa ilusión? Que me guste vivir esa ilusión a mí. Me siento bien. Me siento relajada. Nosotros tenemos una sorpresa. Queremos que le digas frente a frente a Orlando toda tu verdad para que así puedas estar liberada y partir de cero. Y para eso te quiero pedir que te gires. Hola. ¿Cómo estás? Estoy tan nerviosa como tú. Coméntale. Es que te tengo que decir varias cosas. He sido mentirosa contigo. Y bien mentirosa. Una, estoy casada. Casada pero separada. Dos, no tengo propiedad, no tengo plan, no he viajado nunca. Fue toda una mentira. Por eso no me importa nada de eso. Qué bueno. Y otra, mi edad tampoco, no tengo 45 años. ¿Cuántos años tienes, amor? ¿Qué es mi cabela? 61 Es una princesa, por lo menos Ay, qué lindo ¿Te has dicho a Isabel que tu edad es de 37? 37 ¿No es cierto? Ay, mi amor ¿Cuál es tu edad? Yo tengo 27 años, vuelvo a 28 ahora en septiembre 27, ay, que ibas a ser una vieja con 61 ¿Tú eres padre? No sé, me voy a ir ¿De qué son de qué? Tiene 8 meses, mi hija Guau ¿Qué sientes tú por Isabel ahora? Imagínate, Isabel, una persona más que... Una persona especial para mí O sea, me se me ha metido aquí en mi corazón Aún la quiero mucho Ay, qué lindo O sea, me he metido en ella Cada segundo Pienso en Isabel ¿Tú amas a Orlando? Sí, lo amo, lo quiero, lo adoro Es mi bebé ¿Te quieres casar conmigo? A pesar de todas estas mentiras Imagínate, mi amor, claro que sí Te quiero Ay, yo también te quiero, mi bebé Esperamos de todo corazón que las cosas sigan igual de bien Y que ojalá muy pronto se puedan conocer frente a frente Claro, porque yo quiero conocerla ya La mente que conoce ya Claro que sí Que me prometiste un abrazo y un beso y eso ya lo quiero rápido Por el momento se lo pueden enviar de manera virtual Todo lo todo Quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso ¿Se siente aliviada? Luego de haber conversado con él y saber que no te juzga por nada Sí, me siento aliviada ahora Es como un beso que me saqué en celos Esta historia comienza de nuevo Oye, no vuelvo a mentir más No, no No más mentiras Isabel nunca imaginó que después de saber la verdad Orlando le demostraría que su amor es capaz de superar todas las mentiras Y para Vivian y Luciano también ha llegado un momento crucial Ambos tendrán la oportunidad única de enfrentar a sus parejas virtuales Quiero presentar a Rocío, ella es nuestra productora Y nos trae novedades de lo que pasó dentro de la casa Mariela accedió a hablar con Vivian Pero sin animador, así que tenemos que entrar las dos Tienes la oportunidad de poder preguntarle todo Así que adelante y a la vuelta nos cuentas todo lo que pasó Vamos para acá Vivian No está aquí Felipe Sí, quiero registro, registro Anda a verlo, anda ahorita A ti te meten el dedo en la obra como quieres ¿Lo quieres la confianza? Pues yo, tú sabes, confiado simplemente en él Pero estamos sin insultos, sin nada Yo solamente quiero hacer el garaje Es mentira que Felipe es abogado Es mentira, las fotos que me mandaron Es mentira, las fotos que me mandaron Tú se le creíste igual Sí, 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 realmente se la creí igual Ya me saqué la venda de los ojos Es que imagínate que justamente le llegamos acá nosotros Felipe después de llamar ¿Hay algo que más que le quieras preguntar? No, no, no Vivian ni en sus peores pesadillas imaginó semejante engaño Ojalá que no haya corrido la misma suerte Luciano Que está a punto de enfrentar a Katherine La única persona que lo puede llevar A la misteriosa Fernanda ¿Nos puedes contar un poco en qué relación tienes tú con Fernanda? Bueno, con la Fernanda somos amigas ¿Y se conocen? No, yo el sábado iba a viajar ¿A dónde? A la Cere Iba a irme de vacación a la casa de la Fernanda ¿Y tienes la dirección de Fernanda? No, ella me vino a buscar al terminal Guau Ella me había contado en la semana Que papá le había regalado unos pasajes Para ella ahora sí Que eran para mañana O sea, te estaba como empezando a meter el camino Para decirte que no había aquí Rodrigo es falso Fernanda es falsa Sebastián Sebastián es falso Todos los amigos que están dentro de este círculo De conversaciones y de posteo Permanente en Facebook ¿Perdón, tú sabías que todos estos perfiles eran falsos? No ¿Ninguno? No, nunca De hecho con la Fernanda yo Hablo por teléfono Pasó a ser algo importante de mí Porque yo le contaba todo Éramos casi como prima, hermana No puedo creer que sea Todo que sea, todo falso Nosotros llegamos a ti Por la historia de Luciana Luciana está cerca de acá Y nos gustaría que se conocieran Para que pudieran intercambiar Lo que han pasado el uno y el otro ¿Te parece? Sí Cati Para que se tranquilice un poco Luciano ¿Eres tú Fernanda? No ¿Y allí existe? Yo no la conozco en persona Solamente por Face ¿Llamemos a Fernanda? No, no quiero hablar con ella Yo sí Yo me traigo Hola Fernanda, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo Estamos hace un par de días Intentando comunicarme contigo Junto a Luciano ¿Las fotos que tú tienes en tu perfil ¿Son tuyas? ¿De una persona de Facebook Que puede estar en otro país, por ejemplo? Oye, no sé ¿Eres tú? O sea, ¿eres tú? Obvio Yo quiero hablar Fernanda Yo no te he hecho nada Porque mira Yo lo único que quise hacer Fue jugármela por ti Yo desconfié de la Cati ¿Cachai? De hecho, hasta ahora Que hablamos contigo Yo seguía desconfiando de ella Yo confiaba en ti Ciegamente hasta ayer Mira, ¿sabéis qué? El Seba Que es tu ex supuestamente Es un cantante famoso en Brasil Oye, yo lo mismo en YouTube De hecho, va a salir en el programa El grupo se llama One Play Y él se llama Eduardo del Vecchio Es el mismo Seba Que está lleno de músculo Y tiene cara de Justin Bieber El famoso Rodrigo Romero Es un tipo de Guatemala Que es un DJ El tema es que Tú, él, el Seba Son falsos ¿Por qué tú ayer no quisiste darme la cara? Yo fui Me la jugué por ti Y cualquiera por último Me hubiera mandado a la cresta En la cara ¿Cachai? Y de hecho Yo te lo dije siempre Yo no me enamoré De la foto Yo me enamoré De la persona con la que hablé Con la que construimos algo Entonces ¿Por qué me mentiste? Y la única persona real En esta historia Es la Katy Y aquí estamos con ella Me dijiste que nos íbamos A vivir juntos Que teníamos una vida Junto afuera Que tú estabas enamorada de mí O que lo voy a mentir ahora ¿Vas a decir que no? Que todo es mentira Que yo estaba mintiendo Te dije Estoy acá Luciano, yo creo que este es el momento En que Tú tienes que definir Qué es lo que pasa Con esta relación Con la Fernanda Que está en el teléfono No, ya no hay relación Si quieres decirle algo Gracias por tu tiempo Nos metemos a traerte esta noticia Pero creemos que es no justo Que tú te mereces La verdad Al igual que tú lo hicimos Luciano y Katherine No pueden creer Lo que han vivido Pero volvamos a Chillán Estábamos a punto de irnos De este lugar Cuando La mamá de Mariela Pegó un grito Desde la esquina Que alguien del equipo Fuera conversar con ellas Llegó un momento crucial En esta historia ¿Quién es la persona Que va a verla Al otro lado? ¿Y las fotos que salen En la cuenta Son las del? Tú sabes que son esas fotos ¿No? Felipe Smith Es Andrew Garfield El protagonista De la nueva Spider-Man ¿Quieres que vengamos Por las cámaras Y dar tu testimonio? Yo traigo las cámaras Hola Mariela De nuevo ¿Cómo estás? ¿Será Mariela Felipe Smith? ¿Habrá alguien más involucrado? Todo esto lo sabremos A la vuelta De una pausa comercial De una pausa comercial